Cada barrio se puede definir a sí mismo por sus límites geográficos, pero también por su historia, sus costumbres y su cultura que hacen a su identidad barrial. Para que nada fue una unión, aparte vamos todo por lo mismo, o sea, ciudad, cancha, todo el mismo sentimiento. Mi nombre es Marinera Larcón, conocida también como Medusa o Medu. Hace cuatro años me vine acá y para mí el arte tiene la misma finalidad, sanar, transmitir cosas. Pero el barrio es mi infancia, mi pertenencia, mi grupo de amigos. Atlanta y Villa Crespo y eso es lo que nosotros queremos remarcarle a todos los que vienen por este lado. Lo que estaba afuera era como un bienvenidos a lo que va a ocurrir acá adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consulta al canal!